Sus animadores, sus maestros, sus músicos, sus animadores también están esta tarde acompañándonos. Yo quiero que recibamos a este artista que está cumpliendo 30 años de exitosa trayectoria artística. Yo lo voy a invitar por acá para que salude el maestro Yolito y su combo. Gracias, ¿cómo está maestro? ¿Qué tal Panchito? Estimados amigos. Gracias a todos, muchas gracias por esta recepción. Para nosotros es un honor haber sido invitados a esta celebración de los 44 años de vida de Feria del Disco. Gracias por el apoyo que nos dan a todos los artistas chilenos y gracias a ustedes también por este apoyo a este gran show de Feria del Disco. Yolito y su combo es un grupo tropical, pero ustedes saben que toca de todo. Por lo tanto, por lo tanto Panchito, vamos a iniciar, ¿con qué vamos a iniciar, muchachines? Ah, un recuento de los éxitos del año 99. Wow, esto es, ¿dónde está el aplauso para el gran Yolito y su combo? ¡No! 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 ¡Arriba a las palmas! Tanta adrenalina sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con el tambor tú y yo vamos acercándonos Es la sensación que me vuelve loco y me desespera Es que tu cintura es mi locura Me vas atrapando, me vas elevando Es que es tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, saló de Baila que ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Que sí, que no Que sí, que no, que sí, que no, que no Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendes, sé que estás mintiendo Te pido por favor, me tratas como un lombo Decide de una vez me estás volviendo lombo Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Mambo number five One, two, three, four, five Everybody in the house, oh come on let's ride To the local store, around the corner of the boys Say the one that you use, but I really don't want So what can I do, I really but you my lord To me, it's gonna just like a sport And you please, but it's all good memories Don't make me say in the trumpet A little bit of bonica in my life A little bit of erica by my side A little bit of reader is all I need A little bit of genie is what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica hand by hand A little bit of you makes me your man La reina de la noche, la diosa del vudú Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú Me besa y te desnuda con su baile demencial Cierra tus ojitos y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar Ella crecerá, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Y aquí se viene este combo con este baile que es Arriba la palma chiquillo Todo aquel que piensa que la vida no es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y más de ello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y de apenas se va cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y más de ello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y de apenas se va cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y más de ello vivir cantando ¡Gracias!